Y puro rancho, pozo seco, San Luis Potosí, raza Que belleza de caballo, desde el pico hasta la cola Un poder impresionante, sus manos se movían solas Aquel pietito cuatro algo, traía con queso y de sobra Varias veces le cambiaron el nombre a aquel tostadito Como imperial ganó a varios, Satanás a otros poquitos El robo andaba en su cuadra, juntando unos billetitos En cincuenta yardas no hubo quien a él pudiera ganarle Volaba al tronar las puertas, siempre llegaba adelante La amistad era su cuadra, don Jesús iba a apostarle En la ciudad de Nistejas, en el carril en Durango Testigos fueron bastantes que no pudieron pasarlo Por ligero en tierras cortas, el robo hizo respetarlo Caballos gano a bastantes y el corrido no me alcanza Pero se han de recordarlo cuando ganó al patas blancas A la nación iba abierto y el pescuecito le saca Y ya en las tierras mexicanas le ganó al zacatecano Baja le dio en las cincuenta y era un caballo muy bravo A la reina y al llantero también miraron ganarlo En el Badú contra el Rolex, trescientas varas jugaba Quizá le afectó la tierra que siempre abajo jugaba Perdió la carrera el robo y la vida por desgracia En la región lagunera, la Tres Marías lo vendió Tenía cuatro años el moro cuando de rancho cambió A la cuadra pa' los verdes de Conecto Comón Ramón y Manuel Arriola lo llevaron a cuidar Lo entre Navacho y su estaita, un pastor profesional En Durango y Zacatecas pronto lo verían jugar Era de Guadalajara el que lo venía a montar Juan Carlos Cueva les dice al sentirlo galopar El minero de Durango dará mucho de qué hablar Ay, 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 ay Vamos a ingresar el bueno panda, Cajón número 3 Cajón número 2, el colibri Ahora sí Ahora tenemos todo listos los caballos en cuento de los cajones La moneda está en el culinero ¡Vamos, cuándole! ¡Vamos, cuándole! ¡Corre! ¡Vamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Viene el güero, señores ¡Viene el güero! Y puro rancho puso seco San Luis Potosí, raza Que belleza de caballo, desde el pico hasta la cola Un poder impresionante, sus manos se movían solas Aquel pietito cuatro algo, traya con queso y de sobra Varias veces le cambiaron el nombre a aquel tostadito Como imperial ganó a varios, Satanás a otros poquitos El robo andaba en su cuadra, juntando unos billetitos En cincuenta yardas no hubo quien a él pudiera ganarle Volaba al tronar las puertas, siempre llegaba adelante La amistad era su cuadra, don Jesús iba a apostarle